Porque uno entiende que cada deportista es un deporte muy individual. Cada uno busca la competencia de acuerdo a la asociación que compite y al nivel que tiene, como para medirse con los mejores a nivel local, regional, nacional o internacional. Es el caso de Analia Jiménez, que el año pasado ha clasificado para el sudamericano, que va a ser este año, pero tiene el gran sueño del mundial. En cuanto a entrenamiento estoy en una etapa de volumen, o sea que todavía puedo comer bien, abundante. Y en cuanto a objetivos, tengo un argentino en agosto, en Córdoba el 17 y el 27 en sudamericano, que clasifique el año pasado como subcampeona en AFCA, en Rosario de Santa Fe. Uno entiende que por la distancia de tiempo que tenemos hasta agosto, está bien en cuanto a los entrenamientos. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te medís? ¿Cómo estás teniendo en cuenta justamente este tiempo? Que a ustedes los que hacen fisicoculturismo, fitness, les importa tanto, ¿no? Vengo muy bien con el entrenamiento. Por suerte mi cuerpo está respondiendo más de lo que esperamos como expectativa, digamos, con Hugo, que es mi entrenador. Así que vamos a llegar más que bien. Estamos contentos porque vamos bien en cuanto a lo logrado, hasta ahora. Tenés el sudamericano, como contabas, clasificaste el año pasado, pero también hay un mundial a fin de septiembre. Y es lejos, es costoso, y por ahí de alguna manera vos querés competir y querés estar porque tenés nivel. Sí, quiero estar. Tengo mucha fe que también voy a lograr algo en el sudamericano. Que eso calculo que también me va a dar pie para que me facilite llegar al mundial, porque en cuanto a recursos, llego hasta el sudamericano. Al mundial ya necesito ayuda. En el caso de Analia es uno de los casos de los deportistas que quieren competir a nivel sudamericano, internacional. Y obviamente siempre es la búsqueda de recursos como para poder viajar. En el caso de ella va a ser el mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!